Trato como me traten Fuerte, pelado y bien inseguro Calteando bien los pasos, recorro yo el camino Inocente no soy, al ver que hay enemigos No me confío de nadie, gracias a unos culos Una vez fallaron la vida, es un truco y el que se lo sabe Obviamente es con mi yugo Olvidándote en mi mente, jugues traicioneros, ojalá se pudran O pedirán que soy malo, junten el zapato y muevan la yunta Otra sería la versión De esa gente que me juzga Todos somos de carne Y algo me se los digo Y cercano a humillar A este solo con brillo Los señores se topan Guardo mis conceptos Un viejo me dijo Los que menos tienen andan de hocicones Orando como pericos Tanto nos da la vida Respetos pa' la muerte Igual tiré el anzuelo Nadie escapa en sus redes Gracias por los días Uno va aprendiendo lo que sí es por ende Tú eres el peonero Mueves el barco Si no lo hace la corriente Por ende, mi deseo de encargo Juro que si muero Tú ya te olvidas Otro día siendo el que soy Jala en su carretta Y ojalá la mía Original hay que ser Solamente es una vida Solamente es una vida ¿Por qué no? Ojito compadre Juro que si muero 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 Juro que si muero